Yo creo que se contestan entre ellos. ¿Qué es andar bichi? Dice Luis Vallarta. Pues andar sin nada encima. Sí. Encuerado, bichicor. Eso, exacto. El niño bichi. Oye, vámonos con Alfredo Dame. Alfredo Dame. Ándale. Otra vez. Ajá, de la casa de los famosos. Es que en la misma entrevista con Franco Escamilla, le preguntaron por qué no había entrado a la casa de los famosos, porque sí estuvo consideradísimo y todo, fíjate, ¿qué hubiera pasado si hubiera entrado Alfredo Dame? Yo creo que hubiera tenido mucho enfrentamiento con Sergio Mayer, ¿no? Sobre todo con Sergio Mayer. Me parece que tiene perfiles muy parecidos. Pues es que quien no se ha peleado con Sergio. Aparte, pues este también le quiso entrar a la política, más no pudo. Y luego es homofóbico. Imagínate, con Wendy y con Apio. No, pues si de la Wendy sí dice que es. Bueno, pues señaló que lo invitaron. Dice, me firmaron un contratazo. Súper lana y todo el rollo. Luego iba a Top Chef y me hicieron firmar otro contrato de que no podía ir a ningún reality show que no fuera de Televisa. Yo estaba para arrancar, dice, este, para arrancar como a los dos meses me hablan y que siempre no, que no hay lana y me hicieron la mala jugada. Aseguró que en ese entonces le habían ofrecido muchos reality shows en diferentes países, como por ejemplo Colombia. Él tuvo que rechazarlo y bueno, empezó a hablar, fíjate, de los que sí entraron. Empezó a decir, por ejemplo, Sofía Rivera me estuvieron, me estuvo tirando mala onda e insultándome, entonces yo sabía que la chava, él iba a ir como en feria si yo entraba a la casa. Dice, Alapio Quijano, también Sangano Aragán, dice, varios que ni me conocían y entonces dijeron que si yo iba, pues ellos no iban. O sea, como que algunos pusieron esa condición. Uy, pues qué mal queda. Para él mismo, flaco, favor, se hace, ¿no? Pues él, prefirieron a los demás que a él. Que a él. Porque a ver, pues sí, yo hubiera preferido a Alfredo Adame que a Sofía. Y que a Lapio y que a Emilio. O como les dicen muebles. Ajá. Hay mucho mueblecillo ahí. Hasta que Poncho de Nigres mejor el, mejor Adame. Bueno, Sergio es un mueblote. Pues sí, pero ha generado un poco más su estrategia de... Mira, y la única que se merece ganar y me van a perdonar es la Wendy, porque es la única que fue a echarlear y a hacer contenido. ¡Wendy Carona! ¡Wendy Carona! ¡Ya eres ganadora! ¡Wendy Carona! ¿Cómo de que no? Dice Ana López, pasa mi mensaje, soy nueva en tu programa. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Bienvenida. Ana, pues no ves todos los mensajes que hay ahí en el chat. El pobre produce, se nos va a volver loco buscando. No, no, no. Aquí nadie se vuelve loco. ¡Ya estás! Mira, es que dice, por ejemplo, Sofí... Ah, no, puse Sole Soledad. Sole Soledad. Yo, en serio, Adame necesita tratamiento psicológico. No está bien ese señor dice Sole Soledad. Mira, ahí está una de tu team. Patricia García, Wendy ganadora, decretado, y ni moderrimo. Y la quecho. Sí. Y soporten las panzonas. Mira, dice, no supero que Tomasito es Kim, infierno. Ay, Jesús, eso no lo sabías. Yo lo acabo de subir. ¿Con los cuernitos? Sí, sí lo viste. Sí, lo viste, que lo subí con unos cuernitos. Sí, Tomasito es Kim, infierno. Mira, no, pero acá dice, y Lili, que Nicola ya era... Ay, no, 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 Lili. No, no, a mí no me vengas a tumbar el evento. Es mi Wendy. La beba Wendy. Oye. Y le dice Rafa, qué bueno que no entró Adame y con Sergio y Poncho tuvimos, ¿te imaginas esa triada? Hijo de su... Sí, por si el ambiente está tóxico con Adame. Sería como cuna de lobos, ya ves que ahí había muchos villanos. Puro villano. Puro villano. Puro malo. De Malolandia. Y luego, oye, Raquel Vigorra anoche volvió a entrar para echarse sus alaridos ahí en la... Ah, qué maldito. En la casa de los... Ay, pues es que es la verdad, Jesús. O sea, a ver, mira, estaban empezando a poner el sonido y entonces vieron un escenario tan espectacular. O sea, cuando fue Karin León, ahí le pusieron un circulito y ahí canta, Karin. Cuando fue Gloria Trevi, pues nada. No cantó. No cantó ni Paulina. No. Paulina cantó en el foro, pero no dentro de la casa. Entonces ellos, cuando vieron el escenario, dijeron, no, no, no. No, no, no. Esto, aquí va... O sea, si ya vino Gloria, si ya vino Paulina, si ya tuvimos a Thalía en Zoom, ¿qué sigue? Katy Perry. Exacto. Beyoncé. Este... Adel. No, ellos empezaron a manejar nombres como Peso Pluma, que es el cantante más importante en este momento en México. Nodal. Pues, ajá. Bueno, Belinda. Bueno, hasta manejaron, dijeron, bueno, igual a lo mejor viene Margarita, porque empezaron a ir como Sonora. Y de repente, Raquel Vigor. Oh, ¿y qué cara pusieron? Pues cara de, pues ya qué. Cara de, 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 más merezco, pero con esto me conformo. Pues con esto me conformo, ¿no? O sea, yo digo, a ver, les van a llevar el domingo a RBD y les llevaron entre semana a Raquel Vigorra. Pero aparte les llevaron a Raquel Vigorra, digo, sin menospreciar. Ay, no, sí, hay que menospreciar. A Raquel Vigorra. Pues la vieron semanas y semanas y semanas, no era novedad. Exacto. Y además, así que digas, es que es la cantante que México esperaba. Yo, según yo, ni siquiera he sacado un disco. ¿Y qué cantó? Yo no sé qué cantó. Ah, pues con la sonora dinamita, que sí que bello, que sí es... Ah, ok, así como cumbias. Cumbias, con la sonora dinamita. Realmente, lo importante era la sonora dinamita, pero ella, pues ahí la metieron... Mira, pues ya se iban a llevar a alguien, pues que hubieran llevado a Lapio y Cabá, hubiera estado padre. Ah, ándale. Que les cantaran la de la casa. Porque son las voces oficiales, el grupo oficial. Claro, darle su lugar como el... Sí, tienes razón. El tema del programa. De pasada se hacía el tatuaje que tanto está molestengando. Le hubieran matado dos pájaros de una pedrada. Ajá, mientras cantaba Federica y todos, el Lapio hacía once el tatuaje, ¿no? Pero no, mandaron... Aparte dices, a ver, lo que han hecho los del Team Infierno todas estas semanas, esto que ya les queda de poco tiempo, ¿qué ha sido? Despotricar en contra del Team Cielo. ¿De dónde es Raquel Vigorra? Del Team Cielo. De Cuba. Del Team Cielo. Ajá. O sea, les llevaron lo que más han odiado. Ándale. La neta, vamos a ser claros. Si, si estuvieran regresado. Y además, pues perdón, pero tampoco cantó tan bonito. O sea, de hecho hay un audio, ¿quién sabe qué fue? Ya ves que en ese programa tienen problemas de audio todo el tiempo. Todo el tiempo se les están filtrando sonidos. Por ejemplo, el otro día se alcanzó a escuchar... Ah, no, pues fue ayer. Se alcanzó a escuchar que una doctora fue a revisar a Poncho. Ajá. Porque se oyó la voz de la jefa diciendo, doctora, espere un momento, ahorita viene Poncho. O sea, tienen problemas de audio todo el tiempo. Y entonces oyó una persona, una mujer que dijo, ay, ya va a cantar bien feo la Vigorra. De la producción. No sé si era la jefa, la productora, alguien lo dijo, pero se oyó en Vix. Mira, ahí dice Atenea algo que no entiendo. Los del infierno ya dijeron que sí, era Chícharo. ¿De qué habla? No entiendo. ¿De qué estamos? No entiendo. Acláranos Atenea, por favor. Y también el triunfador Soy nos manda 100 pesotes. Emilio Sorio, si fuera reconocido por Bobilarios, nadie lo pelaría, pero como es el supuesto hijo del productor famoso, todos le hacen la barba. El primero, el Mayer. No, pero pues ese chisme ya está aclarado, como que no dan las fechas, ¿no? Pues no. A mí no me dan las fechas, este, y pues no, se me hace, no, pues no sé. No sé, parece falso. Oye, y luego hablemos de Poncho de Nigris, qué bárbaro, el Poncho de Nigris se la bañó ahora sí, ¿eh? Porque, ah, pues nunca lo dijo desde que entró al programa, nunca dijo que el dinero que iba a ganar, si ganaba, lo iba a donar. Nunca. Ah, pues ahora salió con que, no, yo si gano, yo si gano, lo voy a donar, a los niños de Monterrey. Pero pues si no quería donar la comida el otro día, la de Sergio. Exacto. ¿Cómo, cómo hay ahora de repente de cuándo le salió lo altruista? Y empezó a decir que le va a dar a los del DIF y a las instituciones de los niños con cáncer. Oye, a mí, te digo algo, todos los que empiezan a decir que van a donar por X circunstancias, neta, no los tolero. No tolero, porque se me hace que son chantaje puro, están chantajeando la opinión pública de, ah, yo quiero que sí gane él, gane una demanda o gane un reality o gane lo que sea por ofrecer que ese dinero se va a ir a instituciones, ¿no? Me parece que si lo vas a hacer, te callas y lo das. Exacto. Entonces, y además, a mí me cuesta mucho trabajo, perdónenme, y habrá gente que diga, claro, pero es que Poncho tiene un gran corazón. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que entró tantas semanas de encierro a soportar a tanta gente que no soportó, hacer todo esto que lo hemos visto hacer para que cuando supuestamente gane, el premio no es para él ni para su familia. Mira, dice Liam Hernández que deducen los impuestos, también puede ser. Sí, pero yo no le, yo lo que creo es que puede tener un acuerdo con la, con el gobierno de Nuevo León y decir, ok, lo voy a donar, pero a cambio Nuevo León le va a dar el doble, ¿me entiendes? El gobierno. no creo que sea tan caritativo. No, 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 este no es caritativo, él nomás piensa en él, lo hemos visto todo el 24-7 de los tantos, ¿cuántos llevan? Como 60 días ahí encerrados. Los 60 y tantos días que lleva encerrado lo hemos visto como es, es egoísta, nunca piensa en los demás, no limpia la casa, no hace nada por nadie. Entonces, a mí no me venga a decir que le va a donar el dinero a los niños de Monterrey. Mira, 3,467 votos, ¿crees que Emilio debe ser expulsado de la casa de los famosos? El 85% es contundente y dice que sí. ¡Oh! Y el 15% dice que no, que le demos chance. Ok, y antes de irnos con esta nota de Emilio, Mirka Marcos dijo que pues ella dice, asegura, ya sabes cómo asegura cosas ella todo el tiempo, que ella le dice a los fans de Wendy que Wendy no va a ganar. Que no va a ganar. Que Wendy no va a ganar, que porque Wendy ya hizo un acuerdo con la productora y se va a conformar con otro de los lugares, segundo o tercero. Que hay un acuerdo y que ella dice, pues ni modo, Wendy no va a ganar. Tendrá información privilegiada. Eso dice ella, pero la verdad es que nunca le atina a nada, Jesús. Nunca le atina. ¿A qué no le atino? A nada de lo que ha dicho. A nada. O sea, siempre se la pasa diciendo teorías de conspiración. Todo, pues ya ves que sube como 1500 historias todo el tiempo. Bueno, ahora sí vamos con Emilio, que ayer, a ver, ya habíamos visto a Emilio Osorio tener un momento de violencia. cuando agarró las chanclas de apio, las mojó, ¿te acuerdas? Y les dijo, ahí está, y que la producción lo regañó horrible porque las chanclas eran de una marca, eran de Sedal, ¿no? Ok. Y entonces, imagínate, él dañó. Aventó el producto que están promocionando en el programa. Además, por reglas, y nos lo contó, creo que Sole Soledad, que en Argentina expulsaron a alguien porque no puedes, este, ¿cómo se dice? Dañar las propiedades de los demás. Y eso, eso pertenecía a apio. Entonces, ese fue el primer acto medio violento. Pero ahora que ya están en la semana final, que ya es, es este finalista y todo este rollo, pues, la actitud ha cambiado por completo. Ayer, estaba en la caminadora, estaba, estaba discutiendo con Nicola porque Nicola le dice que no está de acuerdo que lo despierte, que a gritos, que no está de acuerdo, que no le gusta que lo despierte, que no quiere que se lleve así con él y entonces Emilio le avienta una botella de agua y se la avienta y le da en el hombro, de hecho. O sea, no se la ve, no le dio en la cara, pero le dio en el hombro. Y después, discúlpame, discúlpame. Ah, es que sí, tengo impulsos, le dice el chamaquito este, ¿no? Y después, siguió teniendo más actos de, más actos de violencia. Bueno, ya lo hemos visto escupir dos veces. Le escupió a la comida de Wendy y le escupió a una bebida de Poncho. Y luego, cuando Poncho le dice, oye, a mí no me vayas a despertar así, ¿eh? O sea, le dice Poncho, a mí no vas a despertar así porque yo no tolero esas cosas. Y le dice él, ¿y qué vas a hacer? ¿Me vas a golpear? Ah, mira, retándolo. Retándolo a Poncho de Nigris. Posterior a esto... Pues como que se le está cayendo la imagen de niño bueno que tenía al principio, ¿no? Pues ahora yo digo, es hijo de New York, o sea, tampoco, o sea, no tiene de dónde salir muy pacífico que digamos, ¿no? No es, no es, no es este hijo de Lala y Lama. ¿Sí o no? No, pues no. Entonces, pues, Poncho y Nicola tienen una conversación posterior a esto que les estoy yo contando y empiezan a, empiezan a decir, este Nicola dice, es que siento que está mostrando su verdadera personalidad y además está pasando por encima de la integridad de nosotros. O sea, no estoy de acuerdo y habrá quien diga, es que así se llevan. Señores, aquí hay dos personas que están diciendo, yo no me quiero llevar así, yo no quiero que me levanten, ah, porque, porque los amenaza con levantarlos con agua fría, o sea, aventarles agua fría en la cama, en la cara. Eso es con lo que amenaza. Yo creo que aquí lo que pasa es que durante tantas semanas hubo una máscara y como dice el programa, fuera máscara, fuera máscara, se le está cayendo la máscara al miurquito y esa es la bronca. Esa es la verdadera personalidad que tiene. Y también está enojado por como lo dice acá, Jatsa, Jatsa Forever, que nos dice, Emilio casi no ha recibido porras y ya lo notó efectivamente. Hay un video donde él, antes de esta, de que aviente la botella de agua, de que los amenace, de que rete a Poncho, de que si lo quiere golpear, él hace este señalamiento que no ha recibido muchas porras. Pues ve y dile a, cuando salgas, dile a tu papá y dile a tu mamá, ¿no? Y a tus hermanos que pues no te fueron a apoyar. Pues lo que pasa es que por ejemplo, las porras de la Wendy y de los que han recibido por Nicola, por ejemplo, son auténticas, no son pagadas como las de Emilio. ¿Cuándo fue? Ayer fue Pati Cantú a echarle porras a Wendy, porque Wendy se la ha pasado cantando canciones de Pati dentro de la casa y ella se fue con el megáfono y empezó a cantarle esas canciones. ¡Ah, qué padre! Pati Cantú. O sea, y esto ha sido orgánico porque todos amamos a Wendy. O sea, yo si vivía en Ciudad de México yo creo que si me echaba una vueltecita a decirle Wendy Carona ya eres ganadora. ¿Pero por qué Carona? Esa es la porra. Ah, mira. Así le hicieron pues porque está Carona. ¿No viste que Emilio cuando entró Juan Osorio le dijo dice cuando conozcas a Wendy dice tiene una cara así grandota. Ajá. Que tiene una cara muy grande. Entonces por eso le dicen Wendy Carona ya eres ganadora. Bueno, Viriquina Viriquirina Viriquirina nos envía 20 pesos mexicanos. No nos envía un mensaje pero lo agradecemos. Muchas gracias. Cierra la encuesta del Niurquito. Cerramos la encuesta. Dale, dale. Voy, voy, voy. Calma, calma. Mira, casi 4 mil votos. ¿Crees que Emilio debe ser expulsado de la casa de los famosos? El 85% dice que sí y el 15% pues dice que no. Si no me equivoco es la encuesta más grande que hemos tenido en una transmisión en vivo. ¿Tú qué crees? ¿Que se va? ¿Que se queda? Sí, se va. Este viernes. Se va el viernes. Se llamaba. Yurka, prepárate para llorar. Ah, aquí hay más. El triunfador soy lo leo tú. Lo leo tú. Lo leo tú. Lelo. Y leo sorio. Si fuera. Ah, es lo mismo, ¿no? Ah, no, este ya lo pusimos. Este ya lo habías puesto. Es el de mobiliario. Ok, de dazo. Pero muchas gracias. Vámonos a la segunda transmisión porque el chisme sigue. Oye, hubo algo rarísimo en una presentación de Televisa y pocos lo notaron y lo vamos a señalar. ¿Qué fue? Y se me hace que tiene que ver con... Ah, ahorita te digo. Algo muy fuerte. Regresamos en dos minutos en Alejandro Zúñiga telenovelas. Abrazo.